En la evaluación del semestre pasado, por ejemplo, aparece un ejercicio donde dice Dados dos números reales, A menor que B, determinar el conjunto solución de esta inequación Que es menos 2 por X menos A por X menos B, menor o igual que 0 Entonces voy a escribir esto y nos vamos a ir a la pizarra para hacer la resolución en la pizarra Tienen hartas evaluaciones, por lo tanto aquellos alumnos que no les haya ido muy bien Tal vez en esta prueba tienen posibilidades de recuperación Así que les pido por favor que no se echen a morir ni nada, sino que sigan en la batalla No más, sigan en la lucha, digamos No se me vayan a bajonear Entonces dice que si hay B A ver, déjame mirar bien el enunciado para no escribir Algo incorrecto, dice Dados los números reales, A y B Súper importante leer bien el enunciado Cosa de ver cuál es la información con la cual ustedes cuentan para poder resolver el ejercicio Dados los números reales A y B Tal que A es menor que B Determinar el conjunto solución de esta inequación Entonces no hay más información No nos dicen que son números positivos Nada, son dos números reales Donde uno es menor que el otro Entonces inmediatamente yo a modo de sugerencia Ustedes al tiro hagan una recta real Cosa que puedan al tiro hacer el análisis respecto de en dónde están trabajando ¿De acuerdo? Y dice dos números reales Donde A es menor que B Entonces ponemos acá un A y B Entonces eso de alguna manera uno inmediatamente le indica en qué posición están ¿De acuerdo? Entonces dice resolver Menos 2 por X menos A Por X menos B Menor o igual que 0 ¿Ya? Para resolver esta inequación Bueno, primero ya tenemos un 0 ahí Lo cual es fantástico Ahora fíjense Acuérdense ustedes que antes de ponernos a resolver así como tabla y cosas Y hacer, hacer, hacer Primero pensar y analizar Cuál es el ejercicio La inequación a la cual nos estamos enfrentando Y analizar qué pasa con cada uno de los términos que están involucrados Por ejemplo, en este caso ya está todo factorizado al máximo Entonces hay trabajo hecho O sea, hay un 0 a un lado Está desarrollado Y está factorizado al máximo Entonces vamos a analizar cada uno de los factores El menos 2 sabemos que siempre es negativo ¿Cierto? Por lo tanto va a cambiar y va a influir No podemos ignorar este menos 2 Si fuera un 2 positivo lo podríamos ignorar Porque si es un factor positivo No altera en nada el comportamiento de la expresión ¿De acuerdo? Entonces en este caso como es un menos 2 Nos vamos a Ah bueno Cuando digo resolver Voy a borrar acá porque empecé a resolver encima Para aprovechar la pizarra Si quiero poner Si quiero poner Me voy a poner ahí Al tiro Solución 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 Si queremos un medio Por esto Se nos va el menos 2 Con este que está acá Y nos queda el x menos a Por x menos b Mayor o igual que c ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora Este no sabemos si es positivo o negativo Este tampoco Así que tenemos que trabajar con esta expresión Entonces ¿Qué hacemos? Puntos críticos Puntos críticos Los puntos críticos ¿Cuáles son los puntos críticos? Son los puntos donde cada factor se hace cero ¿Cierto? Entonces sería x menos a Igual a cero O sea Ah perdón O sea x igual a a x menos b Igual a cero O sea x igual a b ¿Ya? Entonces vamos a hacer una tabla De la tabla Tabla chica Ligo chica En el sentido de Tabla chica y tabla grande Una clasificación no matemática Pero sirve para diferenciarla Acuérdense que aquí van los factores x menos a De x menos b Este ejercicio es interesante ¿Por qué? Porque Porque no tiene valores precisos Digamos Sino que son en general A y b ¿De acuerdo? Ya Ya entonces Tenemos acá Menos infinito Más infinito Fíjense acá Porque fíjense que Porque es bueno hacer esto 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 que está acá Y lo recalco Esto que está acá Es súper bueno Importante Hacerlo Cuando aparecen parámetros O cosas O letras ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? Nos sirve esto ¿Se fijan? Porque claramente La es menor que b Entonces ahí está la Y ahí está el b ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Qué punto crítico Arrojó este factor? Este ¿Qué punto crítico Arrojó este factor? Este ¿De acuerdo? Entonces uno toma un número Entre menos infinito Y a Uno dice Pero no sé cuál Porque no sé cuánto vale a Bueno, pero un número Que sea Menor que a Piensen ustedes Haciendo un número Que sea menor que a Por ejemplo A menos uno A menos uno Es un número Que está antes de a Por ejemplo Si ponemos en el x A menos uno A menos uno Menos a Es un número positivo O un número negativo Es un número A menos uno Menos a Se va en las a Y nos queda un menos uno Nos queda negativo ¿Se fijan? El mismo a menos uno Lo podemos poner acá Ah, pero aquí Dice Ah, pero me complico la vida Yo no sé si eso va a dar positivo o negativo Veamos Si en vez del x En vez del x Ponemos un a menos uno Sería A menos A menos uno Estamos reemplazando acá A menos uno Menos b Entonces dice Ah, esto es A menos b Menos uno ¿Y cómo sé yo Si esto es positivo o negativo? ¿Cómo sé si es positivo o negativo? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos Así como en un paréntesis Así como en un apartado Porque no sabemos si esto es positivo o negativo Entonces nosotros sabemos que a es menor que b O sea que a menos b Es menor que cero ¿Cierto? ¿Se fijan por qué formamos el a menos b? Porque ahí apareció el a menos b Entonces a menos b es menor que cero O sea, es un número negativo A menos b ¿De acuerdo? Por lo tanto, si a menos b es un número negativo Al restarle uno Nos da un número negativo O nos da un número positivo Si este es negativo Y le restamos Un uno Sigue siendo negativo ¿Cierto? O es O es O es Esto me está acá Una rayita de la u O es ¿Ya? Entonces Negativo Hasta el punto Y de ahí cambia Este negativo Hasta el punto Y de ahí cambia Necesito que me pregunten algo acá Porque Como que No sé Como que de manera natural Debería surgir alguna pregunta De manera súper natural Así espontánea ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Bueno Ok Ya De manera espontánea Entonces no respondo No respondo preguntas Bueno Continuamos Entonces ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos hacia abajo Menos por menos Más Más por menos Menos Y más por más Más ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Entonces Uno va Antes de sacar los puntos críticos Nosotros estábamos acá Entonces la pregunta es ¿Cuándo este producto? Fíjense que no Nos vamos arriba Al comienzo Sino que nos vamos En la expresión Antes de sacar los puntos críticos Que fue esta ¿Cuándo este producto Es mayor o igual que cero? Por lo tanto Tendríamos dos opciones El x podría estar En esta En este intervalo O En este otro intervalo ¿De acuerdo? Entonces Como solución Nos va a quedar De menos infinito Hasta a Pónganse siempre abierto Unión Desde b Hasta más infinito ¿Ya? ¿Y qué nos queda por Analizar? ¿Qué pasa con Si x es igual a a ¿No es cierto? Con los extremos Para ver si los extremos Están o no En la solución Acuérdense que Nosotros acá Reemplazamos En la ecuación original Que es esta Que está acá arriba Entonces veamos Menos dos Por a Menos a Por a Menos b Esto nos da cero Cero ¿Es menor o igual que cero? Sí Por lo tanto El a Estaría dentro De la solución El a pertenece A la solución ¿Qué pasa después? Si x es igual a b Entonces nos va a quedar Menos dos Por b Menos a Por b Menos b Esto que está acá No está cero ¿No es cierto? Porque b Menos b Es cero ¿Es menor o igual que cero? Sí Por lo tanto Yo les sugiero Que lo chequeen igual Aunque ustedes digan Ah, pero si está el signo Menor o igual Cada vez que está el igual Siempre están No, chequeen lo mejor Porque así se aseguran De cubrir cualquier cosa rara Que pueda pasar Por lo tanto La solución del ejercicio Es esta que está acá O sea Va a ser el intervalo De menos infinito Hasta a Cerrado Unión De b A más infinito El mejor aporte De este ejercicio Primero es esto Ordenar las cosas acá Y segundo Esto Tomar un numerito Que esté Por ejemplo Si uno está trabajando Con parámetros En general Si uno trabaja Con parámetros Cada vez que uno Trabaje con parámetros Ustedes saben Y en el contexto Los números reales Que son números ordenados Si yo tengo Un número A O un número M El anterior Un anterior Es A menos 1 El siguiente Es A más 1 ¿No es cierto? El antecesor es este Por lo tanto Dependiendo de donde Uno ande buscando Numerito Acordarse siempre de eso Si quiero uno Que esté antes A menos 1 Más o menos Digamos Uno antes que No está tan cercano Sino que esté A una distancia A una unidad Del otro ¿Ya? Ok Ahora vamos a Vamos a Vamos a ir A la prueba De nuevo Ese por ejemplo Fue un ejercicio Se fijan Ahí está la respuesta ¿Cómo se llama? Un primer ejercicio A ver Por ejemplo Esta que está acá Es otra inequación También con un parámetro Fíjense Sea A Aquí está La vamos a analizar acá A menor que 0 A en los reales Determina el conjunto De todos los valores De X Que satisfacen Esta condición Esta condición Ahora la vamos a anotar Aparte Para que ustedes Trabajen un ratito Dice La raíz de X Al cuadrado Menor que la raíz de A Al cuadrado Entonces Vamos a ir A la pizarra Ah Y nos dicen Que la es menor que 0 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 Todos los valores De X En los reales Que se cumple Esta condición Que está acá Ya Primero Un problema 2 Vamos a escribir acá La hipótesis Nos dicen que A Es un número real Menor que 0 Entonces Determine Todos Los X Pertenecientes A los reales Tales que La raíz La raíz de X Al cuadrado Sea Menor Que la raíz de A Al cuadrado Lo primero 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 Que tienen que tener Ustedes siempre Siempre presente Frente a una Inecuación O una ecuación Es ver Si hay alguna Restricción Inicial Que hacerle Al ejercicio Por ejemplo En este ejercicio ¿Hay alguna Restricción Que tengamos Que hacer? No quieren hablar Hoy día Silenciosos Bueno Hay una restricción ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en el problema En el ejercicio Nos apareció Una raíz cuadrada Entonces usted dice Ah pero esta cuestión La puedo simplificar Entonces me da lo mismo No Momento Su ejercicio Original Contiene una raíz Cuadrada Por lo tanto Usted siempre Tiene que preocuparse De hacer las restricciones Porque de lo contrario Este Especimen Que está acá No existiría ¿De acuerdo? No tendría sentido En los reales Por lo tanto Estaríamos trabajando Sobre algo Que no existe ¿De acuerdo? En los reales Nuestro mundo acá Son los reales Entonces la restricción Es que el X Tiene que ser Mayor o igual que 0 Esta restricción Es súper importante Y la tenemos que considerar Al final del ejercicio ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya Les voy a dar unos minutos A ustedes Porque necesito Que saquen papel Saquen lápiz Y comiencen a trabajar ¿De acuerdo? Ya